Saludos y bienvenidos a la emoción del fútbol italiano. Vamos a presenciar la trigésimo tercera jornada, el partido que va a enfrentar al Venecia y al Inter. Luis Miguel Enojal, un partido en el que dos equipos ya no se juegan nada. Sí, no se juegan prácticamente nada. Al Venecia todavía podría tener algún tipo de apuros de cara al descenso, pero hoy puntuando ya se salva prácticamente de forma matemática. Y un Inter que desde luego ya en la Liga no se juega nada, que está pendiente de un esparello, de un partido de desempate frente al Bolonia, como dos semifinalistas de Copa que fueron. Porque ya no tiene opciones de meterse en la Liga de Campeones. Esos puestos ya están asegurados para Milán, Lazio, Parma y Fiorentina. Y tampoco en la Copa de la UEFA, que se reserva dos puestos para Odinese, Roma o Juventus. Esos tres equipos son los que van a estar luchando en estas dos últimas jornadas de la Serie A italiana para lograr una plaza europea. La verdad es que ha sido patética la temporada del Inter, marcada por muchísimos problemas de diversa índole. Y hoy se enfrentan al equipo de Álvaro Recova. Recordemos el Venecia, en el que está cedido el excelente jugador uruguayo, que para mí ha sido prácticamente Raúl el hombre que ha salvado a este equipo. Ahí está precisamente jugando ya el balón, apertura atrás, el primer disparo a puerta y el primer gol del partido. Ha llegado el primer tanto cuando apenas habíamos cumplido 25 segundos desde que se había puesto el balón en juego. Y se adelanta Volpi con ese disparo. Bueno, se puede calificar como de churro. La verdad es que sí, ¿eh? Pero es un gol que va a subir al marcador. El 1-0 para el Venecia. Decíamos que debería buscar algo positivo para ahuyentar todos los posibles fantasmas de descenso. Y nada mejor que hacerlo de esta forma. Sí, no podía empezar mejor las cosas para el equipo de Walter Robelino. La asistencia de Recova y la verdad es que le pega muy mal. Le pega, como bien has dicho Raúl, absolutamente de churro. Con el exterior del pie, pero le ha salido una parábola que ni en sus mejores sueños podría imaginar este jugador veneciano. Pues salta la sorpresa. Y el Inter que sigue ahodando en su crisis de resultados. Es un disparo que no es muy certero en su inicio, sí en su ejecución. Pero es que había tres jugadores del Inter que estaban viendo cómo podía disparar al balón. Nadie había salido por el atacante. Y posiblemente el Inter en esta haciaga temporada pues añada otro récord negativo a su andadura en esta edición de la Serie A. El de encajar el gol más rápido. Jugando nuevamente el balón, el Inter. Cahuet lo pierde. Recupera de inmediato Lupi. Y con tranquilidad es nuevamente el Venecia el que juega en largo. Envío buscando la incorporación de Baltolina. Ha despejado West. Cahuet. Cahuet. Con dificultades prefería dejar atrás. El juego. Simeone busca rápidamente la apertura hacia la izquierda. Una vez más Simeone, el hombre que estaba pidiendo ese balón. Balón que jugaba C. Elías. Y desde atrás trata de salir con el balón controlado. Zanetti. Silvestre no pudo controlar. Y el esférico que se pierde por la línea lateral. Saque de banda para el Venecia. Que vuelve a hacerse con el control de ese balón. Lo había perdido C. Elías en el centro. Recupera Recova. Y ojo porque Maniero quiere llegar a por ese envío. No lo va a conseguir. Ha llegado bien Simeone. Cediendo atrás. Y juega nuevamente Bergomi para el Inter. Roberto Baggio. Apertura sobre Silvestre. Una vez más Baggio. Simeone. Ya en terreno de juego del Venecia. El corte de... Da al canto. Permitiendo una vez más a Maniero jugar el balón. Recova. Combina con Maniero. Calla al suelo. Hay falta. Falta favorable al Venecia. Indicada por el colegiado. El árbitro. Máximo de Santis. Que es el encargado de dirigir la contienda. Lanzamiento de falta. Como va a ser habitual. Recova será el encargado. Y ojo que es un fenomenal especialista. Luego no sabemos si quizás Pedone. Le pueda tocar en corto ese balón. Para posteriormente. Buscar el disparo. Parece que Recova le está diciendo que directamente va a buscar el lanzamiento. Allá va preparado con la pierna izquierda. El envío al larguero y gol. Ha llegado el segundo gol del Venecia. Y no llevamos apenas 5 minutos de juego. Un auténtico golazo. Eso es decisión en un futbolista joven. Y la venganza particular de Álvaro Recova. Futbolista uruguayo. Recordemos cedido al Inter de Milán. Al final de la primera vuelta. Prácticamente en el mercado de fichajes de invierno. Porque Luigi Simoni no contaba con él. Y ahora se venga del equipo al que volverá al final de la temporada. Con este soberbio golazo de falta directa. Qué maravilla de Zurda. Ahí nada ha podido hacer Frey. No podía llegar ni con la imaginación. El guardameta del Inter. Aunque parece que posteriormente. Después de que el esférico golpease en el larguero. Ha sido él con la espalda. El que ha conseguido introducir ese envío. En el fondo de la portería del Inter. Insistimos una vez más. Apenas 5 minutos. Y ya vence el Venecia. 2-0. A todo un Inter. Con Roberto Baggio. Con Ronaldo. Y una larga lista de jugadores importantísimos. Vemos que no pueden hacer nada por evitar esa derrota momentánea. Y que hasta el momento lo han llegado con peligro sobre la portería de Taibi. Que sigue siendo un espectador de lujo para presenciar el encuentro. Roberto Baggio tomándolo a la manija del encuentro para el Inter. Inter Ronaldo. Erró en el pase. No ha despejado Pilica. Un envío que se pierde por la línea lateral. Bergomi. Dejaba sobre Celias. Nuevamente Bergomi. West. Durante el estamanero. West. Ha conseguido encontrar a Zanetti. Javier Zanetti que combinaba con Simeone. Celias. Todo esto recordamos que está Ronaldo en el campo. Pero es que el Inter no ha pasado todavía de ahí. Aún no ha pisado el área rival. Apenas llevamos seis minutos de juego. Y el Inter pierde ya 2 a 0. Continúa ahora Roberto Baggio. Primera aproximación al área rival. Pero de momento parece que no ha conseguido su objetivo. Y vamos a ver si va a ser posible que durante los próximos minutos el Inter reaccione. Porque ahora el Venecia con esa ventaja de 2 a 0 va a tratar de mantener el tipo ante el conjunto que recuerden dirige Roy Hodgson en este final de temporada. Y si es que Novelino no podría haber pensado ni en el mejor de sus sueños. Un comienzo así frente a un Inter de Milán que además llegaba a Venecia con todo su potencial creativo intacto. Porque jugaba otra vez juntos Baggio, Jorcai y Ronaldo que de momento no han aparecido. Ahora hubo falta. Según ha indicado el colegiado Máximo D'Azantis. Simeone que tampoco se está explicando muy bien lo que le puede pasar al Inter en estos primeros instantes. Ojo al lanzamiento. Porque Roberto Baggio está junto a Ronaldo tratando de prepararse para buscar un disparo directo ante la portería de Taib. Y puede ser el primer disparo a puerta para el Inter. Roberto Baggio pidiendo que la barrera se coloque debidamente. Barrera en la que también están Celías, Cahuet. Finalmente Roberto Baggio que con la pierna derecha busca el disparo al larguero. El disparo de Jorcai fuera. Bueno, vaya inicio de partido que estamos viendo. Dos goles para el Venecia. Sensacional la ocasión para el Inter en las botas de Roberto Baggio. No solo el balón parado, también cerca del área. La verdad es que tiene muchísimas soluciones este Inter de Milán por la presencia de esos tres jugadores que comentábamos. Esta vez fue Roberto Baggio el que disparó. También con un lanzamiento sensacional con la pierna derecha. Y el balón que se estrelló en el larguero. Y qué lástima que Jorcai, que hoy por cierto juega su último partido con el Inter de Milán. Mandó esa oportunidad fuera. Jorcai ha declarado que tras la dimisión de Moratti, él ya no pinta nada en el Inter de Milán. Que la temporada que viene se quiere ir. De hecho ha llegado a decir que este es su último partido con la camiseta interista. Bueno, habrá que ver qué es lo que decide todavía de cara a la próxima campaña para estar en algún equipo. Si dice que no va a estar en el Inter, es lógico que estará en otro conjunto. Habrá que adivinar cuál puede ser el destino para un sensacional jugador, el francés que milita en el Inter. Sí, una pieza sin duda alguna apetecible para cualquier equipo grande en Europa. No olvidemos que la pasada temporada, y eso que el Inter tampoco jugaba muy bien. Pues para mí fue, junto con Ronaldo, los dos mejores extranjeros de toda la serie italiana. Se puede decir. Jorista que este año no ha rendido. Porque para empezar no ha tenido continuidad, porque ninguno de los muchos técnicos demasiados que ha tenido el Inter ha dado cierta confianza, cierta continuidad a su juego. Y porque recordemos que hoy por hoy el Inter es un equipo absolutamente mediocre. Eso sí, con muy buenos jugadores de medio campo hacia arriba. Simeone. Ralentizando bastante el juego ahora el Inter. Y es que el Veneces está encerrando en su área. Perdía Roberto Baggio. Maniero dejaba atrás. Error en el pase por parte de Pedone. Y ahora la falta cometida por Taribo West. Está muy trabado el partido en esa zona. El Inter que está jugando con tres defensas natos. Bergomi, West y Silvestre. Y en el centro del campo. Tiene bastantes efectivos. Zanetti por la derecha. Cahuet por la izquierda. Se lía si Simeone como volantes centrales. Pero se retrasa mucho como estamos viendo tanto Roberto Baggio como Yuri Giorcaez a recibir balones. Nueva recuperación por parte de Silvestre. Ya en terreno de juego del Venecia. Perdía el balón. Y sus opciones. Roberto Baggio. Ahora hay falta de Cahuet. Sobre Valtolina. Falta que rápidamente ha sacado el Venecia. Ocasión sensacional nuevamente para la incorporación de Pedone. Que no ha conseguido llegar a rematar ese envío. Atrapó Frey. El hombre que recuerden está sustituyendo al frente en la portería del Inter a Pagliuca. Pagliuca que de momento es baja en el Inter. Recuerden que en el banquillo está Nuzzo como portero suplente. Vuelve a recuperar el conjunto de Walter Novelino. Novelino recoba retrasando el juego. Ahí está Novelino. Siguiendo con muchísima intensidad el choque. Un partido que de confirmarse este resultado positivo ya salvaría matemáticamente al Venecia de poder caer en el pozo de la Serie B. Recuerden el equipo ha ascendido esta temporada. Y que está haciendo un sensacional final de la misma. Puesto que recuerden al inicio de la Serie A era el equipo que ocupaba lo más hondo de la clasificación en último lugar. Fue colista durante muchas jornadas. Además este Venecia que solo reaccionó en la primera vuelta. Si en la primera solo contaba con un maniero que jugó a cuenta gotas y es un equipo absolutamente vulgar al que es complicadísimo acercarle balones a su delantero maniero. Pues la entrada de Recoba en el equipo tras sucesión por el Inter de Milán hasta final de campaña fue absolutamente determinante. Un factor decisivo para que el Venecia se haya salvado. No solo por los 10 goles que ha marcado sino por las fenomenales asistencias que ha ofrecido también a maniero y a otros delanteros. Porque de ahí hacia atrás el Venecia es un equipo más paradón. Sensacional Taibbi. El envío a saque de esquina después de ese disparo a cargo de Cahuet. Hemos repetido la asistencia de Yorcaev y el remate de Cahuet desde la frontal del área. Mientras que Taibbi evitaba lo que podía haber sido el primer tanto para el Inter. Mete una mano importante. Ahí sin duda el ex guardameta del Milán. Roberto Baggio el encargado de efectuar el lanzamiento desde la esquina. Balón hacia el primer palo. Corte providencial de la defensa del Venecia. Aunque finalmente el colegiado indica saque de puerta favorable al conjunto local. Partido hasta el momento desde luego para no dormirse. Cerata Ibi el encargado de efectuar el lanzamiento desde el saque de puerta. El envío largo, Maniero, Volpi buscando la asistencia sobre Recova. No pudo Baltolina asistir a Recova. Y el balón que se va a perder por la línea lateral. Saque de banda favorable al Venecia. Karnaschiali. El hombre que se va a encargar de situar el balón sobre el terreno de juego. Podemos recordar los once iniciales de ambos conjuntos. Con Tybi en la puerta del Venecia. Karnaschiali, Bilica, Lupi, Dalcanto, Pedone, Micheli, Volpi, Baltolina, Recova y Maniero en el Venecia. Mientras que el Inter tiene a Frey en la portería con Bergomi, West, Silvestre, Zanetti, Simeone, Celi, Ascahuet, Roberto Baggio, Yuri Yorcaev y Ronaldo. Corte providencial de Lupi. Silvestre no puede controlar. Finalmente saque de banda favorable al Venecia. El partido se ha vuelto serio después de los goles. Luego es bastante atípico un comienzo así. Más con un Venecia que las dos primeras ocasiones que tuvo las mandó dentro. Primero con el auténtico churro de Volpi. Segundo con ese golazo de Recova. Ese de churro tiene poco. Roy Hudson en el banquillo del Inter. Mientras vemos repetida la falta ahora cometida por C. Elías sobre Maniero. Así lo ha decretado el colegiado de Santis. Bilica el encargado de efectuar ya el lanzamiento de la falta. Micheli. Maniero no se ha entendido ahora con Recova. Toda la ventaja es para Frey. Frey dejando el balón en corto. Simeone. Frey una jornada más como guardameta titular tras la lesión de Pagliuca. Ha tenido muy poquita suerte Frey. Además siempre ha entrado en el campo con los partidos empezados por lesiones de Pagliuca. Me parece que no ha ganado ni un partido el Inter con él. Si no recuerdo mal. Mal dato estadístico para el cáncerbero del Inter de Milán. Según seguro espera de aquí al final de temporada en este partido o en el próximo Solventar a su favor. Recupera nuevamente el esférico Simeone. Apertura en largo. Buscando la incorporación de Yuri Yorkaev. Que se ha dejado caer un poco hacia la banda. Perdía el balón ahora el Inter. Lo recupera nuevamente Micheli para el Venecia. Envío largo de Dalcanto. Ahí se puede controlar ahora Maniero. Se le fue por muy poco el balón ante la llegada de Taribo West. Y no pudo controlarlo. Con lo que la ventaja es nuevamente para el Inter. Envío largo. Buscando como suele ser habitual la incorporación de Ronaldo. Aunque ahora Bilica ya ha ganado la partida. Garnaschiali. Pedone. Con dificultades. Va a perder ese balón en el terreno de juego todavía del Venecia. Simeone. Raseando a Roberto Baggio. Roberto Baggio cayó al suelo. No hay falta según el colegiado. Recupera Silvestre. Celias. Simeone. Rechace para Celias. Envío sobre Ronaldo. Ronaldo asistiendo a Yuri Yorcaev. Bedoloa también Zanetti. Prefiere encontrar la combinación. Con Celias. Encuentra corto nuevamente a Simeone. Disparo raso. Sin peligro. Atrapado por Taribi. No tiene paciencia al Inter. Y sin mucha precipitación. En los metros finales. Aparece cada vez menos Roberto Baggio. Y Yuri Yorcaev. Y esa es la peor noticia que puede recibir Ronaldo. Están tirando más a puerta. Y intentando entrar desde atrás. Hombres bastante menos dotados en lo técnico. Como Celias o Simeone. Un desastre el Inter una vez más. Volpi. Balón rechazado que llega para Simeone. Simeone vuelve a encontrar en el centro del campo a Yuri Yorcaev. Por delante tiene a Roberto Baggio. También a Ronaldo. Prefiere dejar en corto sobre Simeone. Simeone esperando también que algún compañero se pueda ofrecer. Como es el caso de Cahuet. Silvestre. El que estaba pidiendo el balón en la parte izquierda. Celias. Celias en corto con Zanetti. Y Zanetti encontraba nuevamente a Roberto Baggio. El pase dentro del área. El disparo de Simeone. Y el rechace favorable al Venecia. La mejor vía para que el Inter trate de remontar este partido. Es la asociación de sus mejores talentos. De Yorcaev, de Baggio y de Ronaldo. Pero ojo porque ha plantado ahí toda una división de infantería. Nobelino, el técnico del Venecia, ha visto la ventaja que lleva ya en el marcador. El partido de ida, por cierto, quedó 6-2 para el Inter. Una goleada tremenda. De las dos o tres que consiguió el Inter esta temporada. En su mejor momento en San Siro. Balón rechazado. Que va a tratar de controlar Valtolina. Aunque hubo falta, según indica el colegiado. Falta favorable. Al Inter. Frey. El hombre que combina rápidamente con Taribo West. West. Apertura a la derecha. Donde el que recibe es Javier Zanetti. Zanetti en vertical ha encontrado a Yuri Yorcaev. Yorcaev consigue irse de la marca de Volpi. Dejaba sobre Simeone. Simeone, Roberto Bayo, el taconazo para Ronaldo. Vilica. Le quitó el balón en el instante justo. Y permite el contragolpe para el conjunto local. Valtolina. Prefiere combinar en corto sobre Lupi. Recibe finalmente Carnasiali. Ante él está Cahuet. Carnasiali dejaba sobre Pedone. Este le devuelve a Carnasiali. Carnasiali. El centro al área. El remate de cabeza de Maniero. Y gol. Ha llegado el tercer tanto para el Venecia. Y estamos en el minuto 18 de esta primera mitad. 3-0. Victoria contundente para el Venecia. Y con qué facilidad además. Porque progresó tocando el Venecia con toda la tranquilidad del mundo. Porque el Inter no coordina la presión de ninguna manera. Hasta que apareció ese centro. Y el espacio necesario para que Maniero le ganara la espalda. Otra vez creo que era Taribo Wessel que le estaba marcando. Y conectar ese fenomenal cabezazo que batió a Frey. Y prácticamente ya sentencia el partido con solo 20 minutos de juego. Tremendo. Ahí le ha ganado la partida. Tenía que haber bajado Zanetti. A cerrar la entrada de Maniero. Tampoco Bergomi pudo llegar a ese corte. Vemos como entraba sensacionalmente bien Carnasiali. Y Maniero sorprendía a Frey. Que nada podía hacer para que el balón se alojase en el fondo de la portería del Inter. 3-0. Bueno pues. En las apuestas el que haya puesto 3-0 antes del minuto 20. Tiene que ser ahora mismo el hombre más rico de toda Italia. Porque no se lo creía. No se lo esperaba absolutamente nadie. Vale que el Inter esté mal. Vale que no esté haciendo su temporada. Pero tres goles en 20 minutos. Por un equipo como el Venecia. Que tampoco suele ser uno de los más goleadores. Mucho menos le cuesta a Dios ayuda marcar un gol en este equipo. Está ahí. Frente a la Roma en el Estadio Olímpico. Tenía una ventaja de dos goles antes del descanso. Y a los cinco minutos de la segunda parte, la Roma ya había empatado el partido y después se ponía por delante. Menos mal que aquel encuentro lo acabó ganando el Inter. 5-4. Gracias a San Roberto Valle, que hizo un partidazo y asistió fenomenalmente a Ronaldo y a Zamorano, que estuvieron imparables. Pero el Inter en lo colectivo fue un auténtico desastre, sobre todo en defensa. Ya digo, en cinco minutos encajó dos goles, más o menos lo que le ha pasado hoy. Pero en Roma fue al comienzo de la segunda mitad. Y ahora ya tiene el partido prácticamente perdido, salvo que Ronaldo tenga algo que decir. Me parece que no está muy por la labor, además. Porque también ver cómo su equipo hace un comienzo de encuentro tan desastroso, desmotiva a cualquiera. Es que Ronaldo tampoco ha recibido ningún balón. No, ni una, ni una. Simeone buscando la apertura en largo. Precisamente sobre Ronaldo, aunque ese balón es demasiado largo. Toda la ventaja es para el capitán del Venecia, Lupi, que prefiere dejar que se pierda por la línea de fondo. Y de esta forma cobrar un saque de puerta. Peor de todo es que en partidos como estos, luego la prensa italiana pues califica a Ronaldo con una nota bajísima. Y hay que ver qué tipo de centro recibe, ¿no? Porque le ha mandado Simeone ahora, era cualquier cosa menos un buen envío. Hubo falta, metida por Silvestre, sobre Pedone. Vemos la imagen repetida de la entrada durísima por parte del jugador interista. Maniero, fuera de juego de Recoba. Es lo que ha indicado el colegiado de instancias de su auxiliar. Un Venecia que fácilmente se coloca en las proximidades de la portería de Frey. Mientras que el Inter llega a jugar en ese centro del campo. Pero a partir de ahí difícilmente puede llegar al área del Venecia. Ahora buscaba la combinación. Y Orcaev no pudo combinar con Ronaldo. Y el contragolpe es para el Venecia. Quiere buscar también el peligro. Baltolina. Maniero. Dejaba sobre Recoba. Recoba, apertura hacia la derecha. Por ahí el que se incorporaba era Pedone. Pedone que ha dejado sobre Carnoschali. Carnoschali envía al área el disparo nuevamente de Maniero. Ahí estamos indicando la facilidad con la que está llegando el Venecia. Sobre todo al último pase, ¿no? Porque luego la verdad es que Maniero es un futbolista que sabe buscarse muy bien la vida en el área. Futbolista de movimientos cortos pero inteligentes. Que haya vuelto a ganarle la partida de nuevo a su marcador. Pérdida del balón ahora por parte del Inter. Que ha dejado un hueco en defensa. Cesión de Taribo West sobre Frey. Y complicándole al guardameta. Y es que yo creo que está jugando con una defensa de tres. Es una cosa rarísima lo que está haciendo. Porque es Zanetti el que tiene que bajar. Pero cuando ataca tiene que ir al centro del campo. Se quedan solo Bergo y Taribo West. Porque Silvestre está más adelantado. Yo no sé lo que está haciendo Roy Hobson. Es que hay que trabajarlo muchísimo. Y la verdad es que Zanetti y Silvestre están siendo obligados a un recorrido tremendo. Y el Venecia está sabiendo explotar las carencias tácticas de este Inter. Cuya defensa sigue siendo una absoluta ruina. Va al Tolina. Recoba. Recoba por el centro. No pudo irse. Además ha perdido la posesión. Recupera a Celia. Ronaldo buscaba el recorte también. Perdió el balón. Dejando las opciones ahora para el Venecia. Corte de Javier Zanetti. Roberto Baggio. Quiere poner algo de calma en el juego del Inter. Ronaldo. No le salió ese pase. Y finalmente despeja la defensa veneciana. Taribo West. Apertura sobre Silvestre. Silvestre dejando en corto el balón. El rechace favorece a Lupi. Venecia en esta segunda vuelta. También ha recuperado bastante equilibrio defensivo. Ha encajado bastante buenos goles en esta segunda mitad de liga. Sobre todo en la recta final. En la que ha obtenido ciertos buenos resultados. Pero que no venga con ninguna historia. Sobre los típicos equipos de terrenos que se meten atrás. Para obtener buenos resultados. Porque en este equipo. De los 35 goles que ha marcado. Nada menos que 22. Han sido obra de la sociedad entre Mario y Recoba. Vemos ahí una caída de Ronaldo dentro del área. No parece que haya penalti de Vilica. Su compatriota. De momento le está consiguiendo anulado. Falta de Diego Pablo Simeone. Un jugador jovencísimo, Vilica. Creo que acaba de cumplir los 20 años. Ya lo habíamos visto en otras ocasiones en Brasil. En el Vitoria de Bahía. Y jugando a buen nivel además. Luego precipitado. Quizás vaya demasiado al suelo. Pero unas condiciones físicas para jugar ahí en el centro de la sala envidiables. De momento está haciendo demostración de las mismas. Va muy bien por arriba y es rapidísimo además en distancias cortas. Silvestre. Cortaba ahora el ataque veneciano. Falta sobre Roberto Baggio. Cometida por Micheli. Nuevamente los hombres de Roy Hodgson. Situando el esférico en terreno de juego del Venecia. Yorkaev cortó Micheli. Volpi retrasa sobre Vilica. Vilica buscando a Karnaschalli. Karnaschalli se ha quitado de encima del peligro. Y eso hace que la recuperación sea para el Inter. Ronaldo quiere encarar la portería de Taibi. El recorte, la asistencia con Roberto Baggio. El disparo, Taibi despejó. El peligro que lo va a despejar como puede también ahora la defensa del Venecia. Que quiere buscar el contragolpe. Valtolina está totalmente solo. Tiene que esperar el apoyo de algún compañero. Y ahí se frena ante Silvestre. Retrasa ante Cahuet. Y se lleva la ovación por parte del público. Ronaldo ya ha dejado patente que en el primer balón que ha controlado. Y ha recibido con garantías dentro del área. Ha llevado peligro. Sí, puede hacer mucho daño porque además está en un buen estado de forma. Lo está demostrando en esta recta final. Aquel partidazo que hizo contra la Roma. También frente al FC Barcelona en el partido del Centenario del Camp Nou. En el que estuvo con unas ganas inmensas. En un buen momento físico Ronaldo. Después de una temporada especialmente aciaga para él. Saque de banda es lo que indica el colegiado de Santi. Mientras vemos repetida la jugada de Ronaldo. Combina con Roberto Baggio. Ahí te mata. Te tira una bicicleta por encima. Y cualquier pared que se anime a tirar con Roberto Baggio, con Jorca, puede generar una ocasión de gol para el Inter. Ahora hubo falta sobre C. Elías. El propio C. Elías es el encargado de situar nuevamente en movimiento el esférico. Roberto Baggio. Asistencia sobre Silvestre. Silvestre amagó con un envío largo. Finalmente encontró a Yuri Jorcaev. Que le devuelve nuevamente a Silvestre. Roberto Baggio. Baggio, Ronaldo. Ronaldo en la frontal con la pierna izquierda. El disparo. Golpeó en Vilica. Y el rechazo nuevamente favorece al Venecia. Controlando Baltolina. El recorte no le salió, pero la posición sigue siendo para el Venecia. Recova. Recova pierde ahora en el centro del campo ante Simeone. Roberto Baggio falta de Volpi. Indica el colegiado Máximo de Santis. Disculpa ahora Volpi. Fue con Volpi. Poco ha entrado Volpi en juego después de ese golazo. El primero que consigue en toda la temporada, por cierto. No es un golazo, pero yo sigo insistiendo que es un poco chulo. No, no, no. Completamente, vamos. Si Volpi al final del partido dice que lo ha hecho aposta, Ronaldo tiene que ir a pedir un autógrafo. Yo después, ¿eh? Habría que ver qué es lo que puede decir Volpi. Que yo creo que es el primer sorprendido del resultado después de haber conseguido ese tanto. Recuerden. 20 segundos. 20-25 segundos llevábamos de este partido. Cuando ha llegado ese soberbio tanto. Es un tanto que hay que decir que es magnífico, pero que los goles suele decirse que se consiguen porque se persiguen. En este caso, ha salido un disparo defectuoso que ha encontrado a Frey adelantado. Sí, tuvo mucho que ver la pasividad, la defensa del Inter de Milán, además, que se quedó clavada frente a un Volpi, que no es ni mucho menos un llegador. Ya digo que es el primer tanto que consigue en esta temporada y no creo que otros años haya hecho demasiados. Es un hombre que está técnicamente bastante vulgar. Como pueden ver, además, es un hombre que se coloca en posiciones más retrasadas para organizar el juego desde atrás de su equipo. Nuevamente recibe ahí el balón. Un hombre que distribuye y también trata de romper el ataque rival. Recova. Envío sobre Pedone. Cayó al suelo Maniero. Y ojo porque hay falta peligrosa nuevamente sobre el marco de Frey. Vimos anteriormente a Recova, que consiguió el segundo gol con un magnífico lanzamiento franco. Esta vez está mucho más centrado. No tan escorado como en el anterior. Cantidad de faltas comete West. Este futbolista con unas condiciones físicas casi, casi, yo diría, inmejorables. Rapidísimo, con una potencia de salto tremenda, con muchísima fuerza. Pero que casi siempre se deja llevar por esa tendencia tan suya de ir al suelo, de meter la pierna casi, casi sin medir. Y de ahí que comete tantas faltas en lugares tan peligrosos desde el que además puede sorprender otra vez el uruguayo. En un momento está preparado para efectuar el disparo. La llave con la pierna izquierda. Balón que se pierde. Ligeramente escorado hacia la posición izquierda de la portería defendida por Frey. En realidad Frey estaba siguiendo la trayectoria de la pelota. Porque si va a puerta, otra vez ni siquiera se entera. Veremos cómo ha conseguido también superar sensacionalmente bien a la barrera. Pega muy bien al balón Recoba. Futbolista atrevido del que ya veremos su futuro. La pasada temporada, cuando llegó al Calcio, al Inter de Milán, tuvo algunas ocasiones de actuar absolutamente magistrales. Algunos goles sensacionales por encima de cualquier otra consideración porque tampoco tuvo continuidad con Luigi Simoni. Recuerdo un gol, además al poco de iniciarse la temporada, que le dio la victoria finalmente, fue uno de los dos que consiguió. Dos, dos, exacto, sí. Y un gol desde esa posición, desde el centro del campo, desde ese encuentro. No recuerdo el rival ahora mismo, pero sí, le pegó desde su propio campo. Un gol que le valió una victoria al Inter y le pasó lo mismo dos o tres semanas después. Y esta temporada, Simoni no contaba con él. Ya la temporada pasada, la verdad es que era irrisoria la cifra de partidos y la cifra de minutos que había disputado en Liga en comparación con sus estadísticas. Un futbolista muy preciso en el envío, con una muy buena relación con el gol. A balón parado, pues ya hemos visto de lo que es capaz. Y a mí me pareció absolutamente vergonzoso de jugar tan poco la pasada temporada y que este año tuviera que ir a coger experiencia, entre comillas, en un equipo como el Venecia. De acuerdo con que no es un futbolista trabajador, ni muchísimo menos, que en Italia se estira otra cosa, pero al fin y al cabo, este tipo de jugadores son los que deciden partidos. Si no, que se lo digan a Venecia. Que este año, desde que ha visto sobre todo la llegada de Maniero y de Recova... No, Maniero ya estaba al comienzo, lo que pasa es que... Sí, pero lo que decías anteriormente, la combinación entre los dos... Maniero solo es un jugador muy limitado arriba. Le faltaba alguien que recibiase... Necesita un asistente, necesita alguien que trabaje con él, que se asocie, que le abra huecos, porque si no Maniero no puede enfrentarse él solo al tipo de defensas que se estilan en Italia. Y la entrada de Recova, que es un jugador de apariciones absolutamente fulgurantes, que sabe reservarse, además sabe cuáles son sus limitaciones físicas para aparecer con toda su frescura en el momento oportuno, pues eso significa que Recova ha marcado 10 goles y Maniero 12. De los 35 que ha logrado el Venecia, pues es más de un 60%, ¿no? En total de 22 goles los que han conseguido ambos. Bueno, si sumamos a esos 22, los dos que han conseguido en el encuentro de hoy, pues... No, no, 22 en total. Ah, 22 en total, creía que era antes de incluso este partido. Lo cual no está nada mal. ¿Qué jugador querría firmar 22 cuando la cifra está en 20-21 para el máximo goleador en la serie italiana, que es en este caso Batistuta, jugador de la Fiorentina? Lo dejó ahora Maniero, recibía bien de Volpi el disparo, tratando de sorprender a Frey, no lo consigue. Un último dato, en la primera vuelta antes de la llegada de Recova, este hombre, Pipo Maniero, un delantero ya muy clásico en Italia, solo había marcado tres goles. Y su equipo, pues, poquitos más, ¿eh? Insistimos, es que el Venecia, hasta que no llegó la segunda vuelta... Se había marcado 13 goles a favor del Venecia en la primera vuelta. Hasta que no llegó la segunda vuelta, decíamos, no abandonó... Los dos últimos puestos de la clasificación en la serie italiana, porque también estaban en esos dos últimos puestos la Salernitana, entre los dos equipos estuvieron alternando durante buen periodo de la campaña, hasta que el Empoli ya quedó ocupando esos puestos. Y los dos están tratando de salir, ahora el Venecia lo tiene casi, casi firmado, mientras que la Salernitana, otro de los equipos que también ascendía el año pasado de la Serie B, todavía sigue luchando y, a buen seguro, si no consigue algo positivo en esta jornada, perderá todas sus opciones de cara a la última jornada. A mí me encantaría que se salvara ese conjunto, el conjunto del Sur, porque, desde luego, el fútbol que ha hecho, para mí, tiene muchísimo más mérito que el que ha hecho sin ir más lejos con puntos de la talla del Inter de Milán, con todas sus figuras, ¿no? Por lo menos es un equipo atrevido, ¿no? Que siempre ha ido al frente, tanto en Arequi, que es una delicia haber jugado en su propio campo, como en sus salidas. Recova quiere irse de West, lo ha conseguido el centro, el despeje de Frey, cuando parecía que podía buscar el pase de la muerte, ha buscado un disparo directo para sorprender al guardameta del Inter, a punto ha estado de hacerlo este hombre, Recova. Está con muchas ganas, Recova, además, ¿eh? Ha entrado mucho en juego, pero todo lo que ha hecho lo ha hecho bien. Un par de asistencias a Maniero, el golazo, y ahora está internada. Se encarga él mismo de efectuar el lanzamiento desde la esquina, Balón, que despeja con los puños Frey, recupera a Baltolina, Baltolina cayó al suelo, no hay falta, el contragolpe es para el Inter, Roberto Baggio. Controlando, ralentizando un poco más el juego. Sí, porque no sale el Inter de ahí atrás. Y eso permite ese tipo de reacción del Venece al corte de Milica. Venece, además, es un equipo al que es complicado cogerle al contragolpe, porque siempre deja bastantes efectivos atrás, incluso, bueno, se vuelca en llegadas al área en balones parados. Cahuet, apertura sobre Roberto Baggio, amagó con el centro, le devuelve a Cahuet, se va a encerrar ante Lupi, tiene que retrasar su posición, sobre todo la del balón. Roberto Baggio le envía hacia el segundo palo, entraba con poca convicción también al remate Yuri Yorkaev. Y finalmente Lupi, el que consigue despejar un balón que llega para Roberto Baggio hacia el primer palo. Ha cortado Karnaschali dentro del área, el recorte de Ronaldo, pero no puede buscar el disparo demasiado escorado. Finalmente ha forzado el saque de esquina después de que Karnaschali le quitase el balón y lo enviase directamente fuera. Saque de esquina que se va a encargar de efectuar el propio Ronaldo. Son cinco los jugadores dentro del área para el Inter buscando el remate y hay falta de Silvestre. Falta cometida por Silvestre sobre Karnaschali, lo que ha señalado el colegiado Máximo de Santis. Con lo que nuevamente la posesión va a ser para el Venecia. Hemos entrado ya en lo que son los últimos nueve minutos de esta primera mitad. Sigue ese resultado sorprendente desde el 18. Venecia 3, Inter 0. Con tranquilidad, moviendo el balón ahora los hombres de Walter Novelino. Se lo ha quitado de encima ahora como podía Volpi. Atrás es un equipo limitadísimo, además, el Venecia. En cuanto se ha venidamente presionado, echa el balón a cualquier parte. Y ojo porque Volpi ha quedado en un momento conmocionado. Ahí le estamos viendo con dificultades. Se habrá acordado el gol que ha marcado. Y va a atrapar Taibi. Vamos a ver si... Ahora la echa fuera. Ahí estamos viendo, se queja de un golpe en la boca del estómago. Y quizás puede haberse quedado momentáneamente con poco aire en los pulmones. De ahí, sus problemas para poder recuperar. Juego parado de momento. Sigue la victoria para el Venecia. Y tratan las asistencias de recuperar a Volpi. Mientras que recoba, sigue recibiendo instrucciones del técnico Walter Novelino. Vamos a ver lo que puede haber ocurrido. Ahí es cuando ya los puestos de dolor son ostensibles por parte de Volpi. Que de momento tiene que abandonar el terreno de juego. Saliendo en camilla Roy Hodgson. Dando también instrucciones a sus jugadores. Devuelve el balón ahora el Inter. Balón que se quita de encima la defensa del Venecia. Taribo West bajaba al suelo. Celias. No sé qué le estará diciendo Novelino a Recova. Se enfadó muchísimo Recova hace un par de jornadas. En el partido que disputó su equipo el Venecia frente al Vicenza. Iba ganando por 1-0 en este conjunto con un tanto de Valtolina en el Venecia. Quedaba más de media hora de partido. Y Novelino retiró a Recova. Dejó a Manero solo en punta. Para meter otro defensa. Y acabó perdiendo el encuentro. Lógico castigo. Esta vez pese a los tres goles no ha hecho de momento cambios. Espérate que es pronto. Sí porque todavía no hemos llegado al descanso. Aunque ahora con el 3-0. Tiene un margen importante también Novelino. Si quiere jugar con el banquillo. Recova. Recova hoy lo tiene que quitar en la segunda parte. Pero para que se lleve el homenaje de una afición que le tiene muchísimo que agradecer al joven futbolista uruguayo. Simeone. Sale con el balón controlado desde atrás. Que buen. Celias. Ronaldo de espaldas a la portería con dificultades. Ha perdido ante Micheli. Pero hubo falta por parte del centrocampista veneciano. Está elaborando mal el juego el Milan con demasiada precipitación en los metros finales para meter algún pase de gol. Y sus puntas empezando por Ronaldo tampoco están especialmente activos. Vamos a ver qué es lo que puede sacar de fruto el Inter en este lanzamiento de falta. Ahora va a ser Ronaldo. Recuerden con anterioridad un lanzamiento de Roberto Baggio al larguero. Es capaz el Inter de marcar antes del descanso. Pelo menos para irse con otro baile al vestuario. Está ahí colocando a sus compañeros. Nuevamente Roberto Baggio junto al balón. A ver Ronaldo que busca fortuna. Balón que se pierde por muy poco por encima de la portería defendida por Taibbi. Y el colegiado indicado saque de esquina. Corner favorable al Inter. Hemos repetido el disparo. Con la pierna derecha Ronaldo. Y ha sido la barrera la que ha hecho que el esférico buscase esa trayectoria elevada sobre el larguero. Roberto Baggio el corte de Micheli en el primer palo. Recupera nuevamente Cahuet para el Inter. Simeone. Ronaldo. Con dificultades para controlar con el pecho. Y permite el contragolpe para el Venecia. Baltolina en velocidad. Quiere irse con el balón hasta la frontal. Allí busca la asistencia. Es Lupi el que buscaba el disparo. Ha llegado Silvestre. Y Lupi el capitán del Venecia. Hombre que siempre ocupa la demarcación en la defensa. Que no supo qué hacer con el balón. Estuvo muy lento permitiendo la llegada de Silvestre. Lo vemos repetido. El disparo. Y finalmente saque de esquina. Es lo que concede el colegiado favorable al Venecia. Y es que a tenor de lo que se puede ver sobre el terreno de juego todavía sigue siendo el Venecia. El equipo que está llevando más peligroso sobre la portería rival. Recova envía hacia el primer palo. Cortó Celias. Carnascialli. Carnascialli prosigue con el balón. No puede superar a Zanetti. Que no consigue tampoco evitar que la pelota se pierda por la línea de fondo. Es saque de esquina una vez más para el Venecia. Y una vez más era Recova el encargado de efectuar el lanzamiento desde la esquina. Por cierto con la marcha de Yuri Yorcaev. Supongo que tendrá una plaza. Tendrá menos competencia digamos. Recova la temporada que viene el Inter de Milán. Aunque yo no sé las intenciones del Ipi. Pero supongo que será la de apreciar al menos en mayor medida el talento del futbolista. Bueno también hay que decir que no va a ser quizás ese hombre que vemos ahí. Yuri Yorcaev el único que abandone el equipo. No seguro. La limpia puede ser importante. Zanetti. Zanetti quiere continuar con el balón. Llega hasta dentro del área. El centro hacia el segundo palo. Demasiado escorado. Roberto Valle no puede evitar que se haya perdido por la línea de fondo. Saque de puerta favorable al Venecia. Taibi que no tiene ninguna prisa. Será el encargado de situar el balón para efectuar el saque de puerta. Cominando rápidamente con Volpi. Lupi. Lupi pide a un compañero. Retrasa sobre Volpi. Con la pierna izquierda. Se acaba el balón. Recupera Yuri Yorcaev. Roberto Baggio. Baggio le dio el rechace para Lupi. Promo para Volpi. Que combina rápidamente con Maniero. Cayó al suelo. No indica falta el colegiado. Valtolina. Deja atrás. Recibe nuevamente Lupi. Balón que llega para Michelli. Michelli. Apertura a la derecha. Se incorpora Carnaschelli. Carnaschelli. Balón para Recova. El corte de Silvestre. Bergomi. Roberto Baggio. Buscando la apertura. En la derecha. El control de Cahuet. Cahuet. Centro para Zanetti. Asistencia sobre Ronaldo. El corte de Vílica. Que en todos los manos a manos que está teniendo con Ronaldo. Hasta el momento se ha impuesto. Sobre todo le está esperando. Vílica ya digo. Es un jugador con quizás con demasiada tendencia. A ir al suelo. A meter la pierna fuerte. Pero a Ronaldo. Por lo menos le está esperando bastante. Algo que le conviene. Sí. Porque con Ronaldo. Con esa táctica. Lo único que se puede conseguir. Es primero que Ronaldo se vaya. O segundo. Derribar a Ronaldo. Está obligando mucho a recibir la pelota de espaldas. Algo siempre positivo. Porque si te encaran velocidad. Ya estás muerto. Celias. Encuentra rápidamente a Roberto Baggio. Baggio en vertical. A su vez. Combinando con Ronaldo. Ronaldo buscando punta de velocidad. Ha encontrado a Yorkaev. El disparo raso. Atrapado por Taegui. Disparos lejanos. Los que está encontrando de momento. El Venecia. Cuando se nos indica. Que va a ser un minuto. El tiempo que se va a prolongar. Esta primera mitad. Con lo cual llegaremos hasta el minuto 46. Con este resultado. Un Venecia ya matemáticamente salvado. Un año más en la feria italiana. Habrá que esperar a que se confirme la segunda mitad. Pero se me antoja complicado. Que el Inter pueda dar la vuelta. Inter no es capaz de hacerle tres goles a nadie. Ahora mismo. Y ojo porque. Es una lástima. A lo mejor no son solo tres. Recova no pudo irse de silvestre. De haberlo conseguido. Se hubiese quedado solo ante Frey. Lo peor que le puede pasar a un equipo grande. Además es quedarse sin objetivos tan pronto. Se quedó bastante pronto sin objetivos la liga. Cuando atención a este ataque. Roberto Baggio. Asistencia para Ronaldo. El disparo. Taibi sensacional. Puso la manopla. Y frenó la trayectoria del balón. Muy bien Taibi. Esta vez Ronaldo no optó por el disparo fuerte. Optó por sorprender. Al guardameta rival. Pero Taibi hizo ganar de unos magníficos reflejos. Ahí vemos otra vez la aparición de Roberto Baggio. Ronaldo que le pega de primeras. Con muy buena intención. Aunque sin demasiada potencia. Y Taibi que saca esa mano. Para dar por finalizada esta patética primera parte. Del Inter de Milán. Que ha recibido nada menos que tres goles. Una primera mitad además muy condicionada lógicamente. Sobre todo porque antes de que el partido empezara a respirar. El Inter ya había encajado un gol. Con ese disparo tan raro de Volpi. Y después también con la maravilla de este hombre. Álvaro Recova. Bueno pues 3-0. Es el marcador con el que se van a ir los dos conjuntos. Al vestuario. Nosotros regresamos con 3 en los instantes previos al inicio de la segunda mitad. En el partido. 33ª jornada que está enfrentando al Venecia y al Inter. Con ese marcador. 3-0 gana el equipo que dirige ese hombre. Walter Novellino. Un partido en la primera mitad. Luis Miguel Hinojal. Que nos ha sorprendido a todos con ese inicio. Con tres tantos en menos de 20 minutos para el Venecia. Sí, un inicio absolutamente frenético. Sobre todo los dos primeros goles del Venecia hicieron muchísimo daño. Minaron mucho la moral de un Inter de Milán que ha hecho una primera parte absolutamente desastrosa. Que cuando ha querido reaccionar miraba para el marcador y veían el 3-0. Y no se lo acababan de creer. Pero en fin, así está este Inter. Que pone ya el balón en juego, Simeone. Todo esto recordar el Inter de Milán en la cierra esta temporada, en lo que a Liga se refiere. Con el partido frente al Bolonia el próximo domingo. Que será el ensayo, al esparello, al partido de desempate. Que tendrán que jugar ambos equipos como semifinalistas de Copa para buscar una plaza en la próxima edición de la UEFA. Sin duda alguna un mal menor para un Inter de Milán que al principio de temporada no soñaba con llegar aquí al final de campaña con ese objetivo tan pequeño para un equipo con un presupuesto tan grande. Y hablando de la próxima jornada, recuerden, programa especial en Fútbol Mundial donde les llevaremos desde prácticamente las 3 y media una previa a los dos partidos más destacados en esa jornada. El que va a enfrentar al Milán, o que va a tener al Milán y al Lazio como protagonistas cada uno de esos dos partidos. Cuando ahora se efectúe ese lanzamiento desde la esquina, el posterior disparo se va a perder por la línea de fondo. Decíamos, un programa especial que hará un seguimiento de los dos partidos en los que se está jugando todavía la Liga Italiana. A despensas de lo que pueda ocurrir en esta jornada, pero con casi toda seguridad Milán y Lazio van a estar en ese programa siendo los principales protagonistas para saber quién se lleva el título de Liga. Una de las ligas más apretadas de los últimos años, ya lo fue el año pasado entre el Inter y también la Juve. Pero este año el Milán y el Lazio, el Lazio y el Milán son los dos conjuntos que están luchando por hacerse con el título. También por la noche recordemos que les vamos a ofrecer el partido íntegro del equipo que se proclame campeón. Chahuet buscaba el envío al área, no pudo llegar ahora al remate. Yuri Yorcaez, perdón. Celias ha dejado pasar Bilica ante Taibbi. Y otra fue el balón en el guardameta del Venecia. Y ahora que lo estoy pensando, Raúl, es que si hay algo para agravar todavía un poquito más la crisis del Inter, es que su eterno rival, el Milán, obtenga este título del Scudetto. Y lo tiene bastante fácil. Tiene que enfrentar al Perú ya en la última jornada, que estará luchando por erudir el descenso. Pero aún así el Milán va a ir, desde luego, con una moral tremenda para jugar ese partido. Recuerden, ese final de infarto en la Liga Italiana lo van a poder seguir aquí en directo en Fútbol Mundial. El próximo domingo, a partir de cerca de las tres y media de la tarde, con un anticipo y un repaso de lo que ha sido toda la temporada, para concluir el programa con lo que realmente hace que se haga ese programa. El partido, los partidos en directo, el del Milán y el del Lazio. Ahora enfrentamiento entre Cahuet y Volpi, que el colegiado creo que va a solventar, mostrando cartulina amarilla a los dos jugadores. A los que está llamando aparte. Cahuet que sale a enfrentamiento personal por partido, prácticamente, un jugador francés. Muy nervioso en esta recta final de temporada, como muchos de sus compañeros. Y ahí está, cartulina amarilla para Volpi y también para Cahuet. Solución salomónica, la que ha encontrado el colegiado máximo de Santis. Mientras Cahuet sigue protestando. Ahí vemos repetida la mano de Volpi. Y luego Volpi que ha desplazado del balón cuando Cahuet quería rápidamente poner el esférico en movimiento. Y luego siguen dialogando, por llamarlo de alguna forma Cahuet y Volpi, cuando Bilica ha llegado a tocar ese balón que finalmente se va a perder en saque de banda después de que Karnaschali lo enviase casi a la grada. Celias. Silvestre. Ojo porque hay dos balones sobre el terreno de juego. No ha tenido que despejar Recova. Yorkaev envió al área. Ronaldo en la frontal. El disparo alto. Sensacional Ronaldo en ese control. Muy buena la intención. Recibió otra de espaldas pero dentro del área con un solo toque ya perfiló la pelota para su pierna izquierda y la volea que se le fue un poquito arriba. Sigue con ganas por lo menos. Como amortiguó el envío con la pierna izquierda y al bote pronto. Probó Fortuna. No le salió bien, se perdió por encima de la portería de Taibic. Que rápidamente ha puesto ya el balón en juego. Por cierto, estos dos equipos, como todos los de la serie italiana, ya se están moviendo en el mercado de fichajes de cara a la próxima campaña. El Inter, que estará entrenado por Marcelo Lippi, ya ha concretado dos fichajes. Este es el de Panuche, lateral derecho del Real Madrid, ex del Milan. Y también el de Tomoró, el centrocampista del Olympique de Marsella. Por su parte, el Venecia, también se lleva a un viejo conocido de la afición madridista, Dejan Petkovic. Mejor extranjero de la liga brasileña, no es que haya muchos, la verdad. La pasada campaña, jugando en el Vitoria de Bahía. Vitoria de Bahía que tiene problemas de pago todavía pendientes con el Real Madrid. Y que lo ha traspasado al equipo veneciano. Para poder sacar dinero suficiente para dárselo al Real Madrid. Bueno, con Petkovic lo que hizo el Vitoria de Bahía fue curiosísimo. Con tal de retenerle, es un equipo de mitad de la tabla en el Campeonato Brasileño, el Vitoria, sin grandes aspiraciones. Pero era tal el cariño que le tenían a Petkovic, que hizo una magnífica temporada. Consiguió muchísimos goles, sobre todo de falta directa. Su gran especialidad, como demostró una liga brasileña. Pero era tal cariño que le tenían los aficionados, que se llegó a poner una campaña de teléfonos de pago. Para que los aficionados llamaran y el club recaudara fondos para renovar el contrato y poder pagar, saldar la deuda con el equipo blanco. Pero finalmente no lo consiguieron. Ojo porque el colegiado acaba de señalar penalti sobre Ronaldo. Penalti sobre Ronaldo cuando apenas llevábamos 5 minutos, 6 minutos ya, a segunda mitad. Vemos la entrada de Ronaldo, Volpi. Bueno, pues si le llega a tocar. Sí. Vengo ingenuo, Volpi. Ahí tenemos el reverso de Jorkaev. Mete ese buen balón para la llegada de Ronaldo. Que por fin había cogido un balón de cara a la defensa y con un poquito de espacio para controlar. Bilical estaba cerrando bien el hueco de disparo, pero Volpi fue enseguida al suelo para derribarle. Ojo a Ronaldo, que va a ser el encargado precisamente del lanzamiento. 3-0, pierde su equipo con la pierna derecha. Gol. Ha llegado el primer tanto para el Inter. 3-1. Bueno, todavía hay tiempo para tratar de recuperar terreno respecto del Venecia. Cerca de 40 minutos. Pero tal y como estaba jugando el Inter, tampoco se le ve con muchas ganas a sus jugadores. La sonrisa cómplice de Ronaldo con Juri Jorkaev. Recordemos que el francés está jugando su último partido con la camiseta del Inter. Y Ronaldo que ya suma con este 13 goles esta temporada. Para lo poco que ha jugado, bueno, 7 goles de este es su séptimo gol de penalti. Pero no está mal para lo poco que ha jugado y para los problemas que ha tenido él personalmente durante toda la campaña. Con ese problema crónico de lesiones en las rodillas. Y por el pésimo momento que ha atravesado su equipo. Ronaldo que hay que decir que no ha tenido tampoco descanso. Pero recuerden, llegó hasta la final de... No, 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 no ha tenido nada. Es una barbaridad. Lo han confundido con un chicle al que se puede estirar porque va a aguantar todo. Y Ronaldo al fin y al cabo, aunque muchas veces no lo parezca, es humano. Recuerden, llegó a la final del Campeonato del Mundo en Francia. Perdió con aquella polémica situación en la que se encontraba. Si fue un ataque de epilepsia. Lo que sufrió horas antes de la final. O sea, como fuere, disputó la final. Perdió Brasil. Y ahora se enroló en la Serie Italiana. De que acabe la Serie Italiana se tiene que volver a la Copa América otra vez. Regresar para el calendario apretadísimo de la próxima campaña. En definitiva, jugando nuevamente a la ocasión es para el Inter. Ronaldo que va a estar dos temporadas completas sin ningún descanso. Y esperemos que el Inter de Milán, es para ello en ese partido de desempate, logre vencer a la Bologna. Porque si no tendría que acudir a Europa por la vía de la Intertoto. Y eso significa menos vacaciones todavía. Algo criminal. Lo que están haciendo con el calendario futbolístico en general y con Ronaldo en particular. Es más un objeto mercantil ya que un futbolista. De manera que él tiene muchas ganas de jugar la Copa América con Brasil. De resarcirse de la pérdida del Mundial. Y de reencontrarse por lo menos con un equipo mucho más alegre. Que es lo que está intentando montar su seleccionador, Van der Luxemburgo. Además a todos nos apetece mucho ver una pareja de ataque compuesta por Ronaldo y Romario. Yo tuve ocasión de verlo en Barcelona. Y es una maravilla. En el remate de Taribo West. El despeje bajo palos de la defensa veneciana. Recova, el hombre que está solitario ante cuatro defensores. Que tendría que esperar la llegada de algún compañero. Roberto Baggio presionado también a Recova. Se ha ido bien de Fanetti. Demasiado largo ese envío. Toda la ventaja para Frey. Y era Pedone el único hombre que estaba acompañando a Recova. Recova estaba pidiéndole que se acercara más. Recova era un jugador con potencia como para arrancar desde más atrás. Con la pelota controlada y hacer ese tipo de goles. Yo recuerdo muy bien su aparición. Su debut con la selección uruguaya en Gijón. Un partido frente a la selección española. No recuerdo el jugador al que sustituyó en la segunda parte. Pero según salió al campo. En la misma jugada. Su tarjeta de presentación con la camiseta charrúa. Fue un caño a hierro y un sombrero al corta. No está mal. Y todo desparpaja. Sí, eso tenía 17 años además. Michelli. Dejando en corto sobre Carnasciali. Ahora hay falta de Taribo West. Sobre Maniero. Una más de las muchas que ya cometió en la primera mitad. El hombre que vemos en imagen. Taribo West. Se va a buscar muy lejos además West. No hace faltas en todas las zonas del campo. Pero si persigue a uno de los delanteros que está saliendo de la jugada o del área para abrir algún hueco. Ese delantero siempre acaba en el suelo. Mientras vemos que había problemas en la banda. Vamos a ver quién es el hombre que estaba siendo atendido en la rodilla. Parecía que podía ser incluso Ronaldo. No, finalmente es Yuri Yorkaev. El que ya se reincorpora. Ronaldo. Fue a la entrada durísima de Vilica. Que le va a costar la cartulina amarilla. Por esa entrada sobre Celias. Vilica le pasa tres cuartos de lo mismo de lo que hablábamos de West. Le sacan de su posición. Enseguida va al suelo. Esto que ha hecho ahora sobre Celias. No lo ha hecho de momento sobre Ronaldo. Yo creo que la consigna sobre Ronaldo es no ir nunca al suelo. Respeto además. Al fin y al cabo es el mejor futbolista de su país. Imagino que quizás Novelino ya le ha advertido de que si intenta eso Ronaldo se puede ir fácilmente de él. Y más vale que le aguante para cerrarle el paso. El Ronaldo tiene una colección de amagues realmente tremendo. Taibi salió despejando con el puño. Corte espectacular de Baltolina. Hace lo mismo en esta segunda parte por parte del Venecia. Metido muy atrás con muchísimos efectivos. Dejando arriba solo a Manero y a Recoba. Que de momento no han podido tirar ninguna contra. La insistencia del Inter en entrar por el centro. Está abriendo muy poquito el campo. Por cierto que poquito está entrando en juego Zanetti. Que recibe ahí el balón y que al tenor del esquema que está presentando Roy Hodson le tiene muy retrasado. Sí. Casi casi haciendo labores de lateral derecho. Su lugar de origen realmente como futbolista. Así debutó en Banfield en la primera división argentina después de pasar a otros equipos. Pero yo creo que tampoco está ocupando exactamente una demarcación de lateral puro. No, no, no. Está de carrilero. Pero con los carrileros ya sabemos lo que pasa, ¿no? Hay que tener mucho sentido táctico y mucho equilibrio en lo colectivo dentro del equipo para que esa función resulte bien, ¿no? Fíjate qué espacios. Pedone. El centro al área. Demasiado largo. Aunque parece que finalmente Valtolina va a conseguir llegar a por ese envío. Centro que atrapa Frey. Y que de inmediato pone ya en juego. No sé las intenciones del Ipi la temporada que viene, pero recordemos que el Inter ha fichado a Panucci lateral derecho. Y este no es un gran atacante ni mucho menos. Desde luego no es tan bueno como Zanetti en el aspecto ofensivo. Supongo que si juegan los dos colocará a Panucci de dos clásico y a Zanetti por delante. Ronaldo dentro del área. El corte magnífico de Bilica. Saque de esquina. Quizás Zanetti también puede estar ocupando demarcación en el centro del campo. Ya lo ha hecho a lo largo de bastantes temporadas en el Inter. Y se ha adaptado bien a esa posición de volante, además. En la selección argentina con Marcelo Bielsa, en el último partido contra Holanda, jugó la selección argentina con un esquema similar. El disparo de Yorcaev con la pierna derecha despejado por Taibbi. Se hacía que la selección argentina de Bielsa juega con un esquema muy similar. Utilizando a Zanetti por la banda derecha. Y él sí interpreta bastante bien esa posición cuando el equipo está bien junto. Cuando hay el equilibrio entre líneas necesarias para que él no tenga que hacer un despliegue físico demasiado largo. C. Elías que cometió falta. Hemos repetido el disparo de Yorcaev. El despeje de Taibbi. Disparo con poca fe por parte del jugador francés del Inter. Y esa es la repetición de la entrada de C. Elías sobre Recova. Señalada como falta y cartulina amarilla la que ha mostrado el colegiado a C. Elías. Cuando, atención, porque se efectúa ya el primer cambio. El Venecia que va a retirar a Baltolina. Y vamos a ver quién es el hombre que salta Marangón. Marangón es el hombre que va a entrar en sustitución de Baltolina. Con el número 14. Empieza ya a meter defensas. Marangón que suele actuar de central. No para asegurar el resultado. Lo tiene bastante claro con este 3-1 de momento. Salvo que el Inter marque un gol pronto. Y doble meterse un poquito más en cuanto a actitud en el partido. Pero Novelino ya digo que no es ni mucho menos un técnico atrevido. Tipo que quita Recova cuando su equipo va ganando por 1-0 fuera de casa. Y todavía queda media hora. De atrevido tiene bien poco. Además en este partido no está dando la sensación tampoco el Inter de poder darle la vuelta al marcador. No, lo podría hacer solo por destellos individuales. Uno de los peores partidos que ha hecho el Inter en lo colectivo, hablo. Esta temporada fue en Roma. Y ganó por 5 goles a 4. Porque Baggio apareció 5 veces para servir balones auténticamente maravillosos, inimaginables. A Zamorano y a Ronaldo. Y finalmente Simeone. Y se llevó el partido. Sí, Simeone acabó ganando ese partido. Último suspiro que hace. Marangón, el centro y el balón que se pasea por la portería defendida por Frey. Después de haber encontrado la incorporación de Recova en el segundo palo. Ese embrión de Marangón lo vemos repetido. Sensacional. Maniero que no puede llegar, lo deja pasar. Y Recova que se había llevado a Cahuet. Una de sus jugadas favoritas. Además, Recova, sin ser un delantero, sabe llegar muy bien al segundo palo en este tipo de acciones. Silvestre. Celías. Combinando con Simeone. Envío en vertical. Ha encontrado ahora Yuri Yorkaev. Yorkaev con dificultades. Ha perdido ante Michele. Y no hay falta. Y ahora el que recupera nuevamente en falta está Elías. Que tiene que hacer ese trabajo sucio. Pero atención porque ya tiene cartulina amarilla. Y es que en la jugada anterior, Yorkaev estaba solo pidiendo a algún compañero que estuviese desmarcado. Pero en la derecha estaban tanto Ronaldo como Cahuet. Y los dos estaban con un defensor cada uno. Ahí se estaban estorbando. Y no podían encontrar nada positivo para su equipo. Un Cahuet que además, antes hablábamos de la proyección del recorrido que podía tener Zanetti. Al escorarse hacia la derecha también frena el recorrido de Zanetti. Sí, porque de hecho no es solo Cahuet. Es que aparece ahí Cahuet y aparece el marcador de Cahuet. Con lo cual el barullo en esa banda ya es tremenda. Y Zanetti no podrá nunca progresar por ahí por un poquito de espacio. Ojo ahora la entrada. Sobre Silvestre. Cartulina amarilla para Maniero. No, no. Cartulina roja. Cartulina roja directa. No he visto bien la jugada. A ver si nos sirve a la televisión italiana una repetición. Se queda con 10 el Venecia. Sí, Maniero que se pierde el último partido. No, deja la pierna. No es para tanto, ¿no? Llega tarde. Llega muy tarde y es una falta merecebrada de amarilla. Pero quizá la roja ha sido excesiva porque no tenía ninguna amarilla previa, ¿verdad? No, no, no. Yo no tenía ninguna contabilizada. Y Maniero que ha visto la cartulina roja directa. Pues la verdad es que... Además el peliciano le ha mostrado la roja directa. Fea despedida para un futbolista que ha hecho una segunda vuelta importante también. Bueno, pues se queda con 10 al Venecia. Si anteriormente había renunciado ya prácticamente a buscar la portería del Inter. Con esta circunstancia se va a confirmar con casi toda seguridad. Mientras estamos viendo que también hay movimiento. En este caso en el banquillo del Inter. Recordemos que tiene a Béntola, Milanese, Nuzzo, Alante, Vinter, Pirlo y otro brasileño, Gilberto. El hombre que precisamente veíamos en imagen. Ejercitarse en la banda. Un hombre que proviene del mundo del fútbol sala. Estuvo... Sí, pero estuvo un añito solo. Yo lo he visto jugar mucho en el Cruzeiro y a muy buen nivel. El año pasado quedó en segunda posición el Cruzeiro en la Liga Brasileña por detrás del Corinthians. Y Gilberto fue un futbolista destacadísimo. Tiene muchísima proyección ofensiva, un buen trato de balón y buenas condiciones físicas. Un futbolista joven y completo. Ojo ahora porque el que sí es completo es Roberto Bayo que tampoco está teniendo su partido. Trataba de encarar la portería de Taibbi. Ha perdido y es Marangón el que nuevamente deja sobre Micheli. Micheli con una de las espinilleras en la mano. Bueno, consiguió despejar el peligro. Ahora trata de hacerse nuevamente con el control del balón para su equipo. No lo consigue. Yorkaev encarando a Marangón. Celias estaba en la izquierda. Yorkaev buscando el disparo. Taibbi con los puños despejó el peligro. Balón que finalmente no se va a perder ni por la línea de fondo ni por la línea lateral. Lo ha evitado Dalcanto. Dalcanto en largo sobre Taribo West. Bergomi no quiere complicarse. Combina con Frey. Silvestre. Balón que llega nuevamente. A Simeone ha dejado sobre Roberto Bayo. Balón que a la derecha recibe ahora a Zanetti. Zanetti. Un poquito más a la derecha tiene también a Cahueta. Aunque combinaba con Roberto Bayo. Bayo. Pero Cahueta además se abre para pedir la pelota estática. Hay que pedirla en movimiento. Intentar pasar por detrás de la jugada. Por detrás de Zanetti. Pero no se mueve nunca. Cojo el disparo de Simeone fuera. Según le venía con la pierna derecha no se lo pensó dos veces. Aprovechando ese rechace dentro del área del Venecia. Está coqueteando demasiado con el riesgo también el Venecia. Todo hay que decirlo porque se está metiendo excesivamente atrás. Ahí vemos a dos jugadores defendiendo en la frontal del área chica ya. Y dejando que entren con mayor comodidad incluso los volantes del Inter. En esta ocasión Simeone que fue el que terminó la jugada. Pero el Inter sigue abusando de meter pelotas en el área de cualquier manera. No pasa el balón casi nunca por Ronaldo, por Bayo y por Jorca. De ahí que no tenga demasiadas ocasiones en esta segunda parte en el equipo de Hudson. Ronaldo el corte ahora de Karnaschali. Saque de esquina favorable al Inter de Milán. Está ejerciendo un dominio demasiado insustancial. Y motivado también en gran medida. Sobre todo porque Venecia le está regalando el espacio y el balón. Jorcaev el encargado de efectuar el lanzamiento desde la esquina. Buscando a Roberto Bayo. El disparo raso. El rechace para el disparo de Simeone. Está ahí viendo los tiempos. Bueno, antes decía que estabas coqueteando. Decías el Venecia con el peligro. Y lo sigue haciendo después de este saque de esquina. No podemos esperar mucho más de un equipo que con un empate a cero ya estaría muy metido. Y un partido atrás incluso. Porque con un punto está salvado. Y no digamos ya con esta diferencia que tiene el marcador de 3 a 1. 3 a 1 en el marcador. Y superamos el minuto 21 de esta segunda mitad. Ahora el Inter parece que sí está volcándose sobre la portería rival. Aunque le sigue costando muchísimo. Ahí vemos las dificultades para Fanetti. El corte de Vilica. Y nuevo saque de esquina para el Inter. Se asemejan mucho todos los equipos que ocupan la parte baja de la tabla. El Empoli aparte que ya está descendido hace varias jornadas. Pero también el Vincenza, la Sampdoria, la Sargentana y el propio Perulla. Son menos la Sargentana que quizás es algo un poquito de la media general. Que es un equipo mucho más atrevida. Que juega con casi 3 delanteros. Así que tiene una fe tremenda además en su esquema de juego durante toda la temporada. El resto de conjuntos modestos que están luchando por su mano en la categoría. Son equipos que se cerran muchísimo atrás. Y que tratan de sacar adelante los partidos en algún contragolpe. O en alguna acción individual de alguna de sus puntas. Remate de Taribo West atrapado por Taibi. Recuerden. Bentol ha saltado al terreno del juego en sustitución de Silvestre. Ahora Roy Hodgson da sensación de proyección ofensiva. Quitando un defensor e introduciendo un hombre en punta. Sí, lo que pasa es que esto lo llevamos viendo toda la temporada. Que el Inter vaya por detrás del marcador o con el partido complicado. Sus técnicos metan más delanteros. Pero todo pasa por una respuesta colectiva. No porque metas más un delantero más en el campo vas a ser un equipo con más presencia ofensiva. Es que el Inter está teniendo muchos problemas incluso para llegar. Un centro de campo con muy poquita capacidad creativa. Recoba. Se iba de Taribo West. También de Bergomi. El disparo. ¡Fuera! A punto. Ha estado ahí ya de conseguir el cuarto gol. Segundo en su cuenta particular Recoba. Qué jugada sensacional ha conseguido el delantero del Venecia. La vemos repetida. Se va de West. Ahí se lo come a West. También a Bergomi. Con ese quiebro a Bergomi que le deja ya sin cintura. Y remata. Busca el remate con la zurda. Muy ajustado al palo izquierdo de Frey. No ha sido gol de milagro. En lo mejor que nos ha enseñado el uruguayo en esta segunda mitad. En la primera nos dejó aquel lanzamiento de falta. Que no es poco, ¿no? Tiene el minuto 4 situado al 2-0. Béntola. Sobre Cahuet. Que sigue estando estático en esa posición. Pegado a la línea lateral. Y lo que sí saben sus compañeros es que siempre que vaya por esa posición van a encontrar a un compañero. Porque Cahuet va a estar ahí. No se busca el desmarque en casi ninguna ocasión. Parece que se prepara también una nueva sustitución. Habrá que ver si es en las filas del Venecia. Del Inter más bien parece de Venecia. La ovación para Recova. Bueno, Recova. Que se va diciéndole de todo a Walter Novellino. Y entra Tuta. Era de esperar también. Una cosa es cambiarle en el minuto 43 para que reciba el homenaje. Pero ya digo que lo de Novellino no tiene nombre. Ahora mismo si el Inter de Milán marca un gol. Se vuelve a meter en el partido y el resultado peligra. Porque todavía queda bastante tiempo por delante. O sea que Recova se acaba de marchar nada menos que en el minuto 24 de esta segunda parte. Todavía le quedaría tiempo al Inter para intentar una remontada heroica. Que no le serviría para nada en la clasificación. Pero sí por lo menos un poco para lavar su imagen. Ronaldo buscaba el disparo. El rechace favorece nuevamente al Venecia. Tuta. Lo peor de todo es que Novellino le ha hecho lo mismo a Recova tres o cuatro veces. Y hoy porque el partido ya tiene muy escasa trascendencia. El Venecia con un punto está salvado dado los resultados que hay en el resto de partidos en los equipos que se juegan en el descenso. Pero es que la verdad es que no tiene nombre lo de este técnico. Tuta, el hombre que ha salido en su lugar. Que muchos recordarán por ser el jugador que... Bueno pues en un partido que enfrentaba al Bari con el Venecia. El partido iba con empate. La jugada de Béntola. El corte providencial. Saque de esquina. Finalmente lo que concede el colegiado, Bilic, el hombre que buscó el corte. Decíamos que Tuta era el hombre que saltó al terreno de juego en un partido entre el Bari y el Venecia. Iba con empate a uno en el marcador. Bueno claramente se vio que los dos equipos estaban conformes con el empate. Había algo más que el acuerdo verbal. Casi casi había algo escrito. Algo patético porque estamos hablando de un partido a mitad de campeonato. No es que se jugara en el descenso ni nada por el estilo. Le daban todavía por lo menos 15 jornadas. Y además el partido que va con empate. Salió y en la primera acción buscó un remate que sorprendió a Manchines, guardameta del Bari. Situando el 2 a 1, creo que fue el partido aquí en Venecia, donde consiguió la victoria el Venecia 2 a 1. Y menudo enfado que tenían los jugadores y el entrenador del Bari con el entrenador del Venecia. Que a su vez también estaba enfadado con Suta por haber conseguido un gol. Se hizo loco el entrenador más que nada. Algo que no se encontraba explicación a lo mismo. Era Raúl el primer partido de la segunda vuelta, no se puede creer. De ahí también hay que mirar un poco las estadísticas que tiene en la clasificación el Bari. Que tiene 15 empates, 8 victorias, 8 derrotas, el rey del empate. Había que preguntarle a Fagetti cuántos de esos empates estaban previamente acordados casi. Hay que ver lo que haga en esta jornada más la última. Con lo cual todavía puede haber algún empate más en su estadística. Pero un dato que sorprende. De ahí Suta saltó a la fama. Sí, se abrió una investigación que finalmente se quedó en nada. Aunque cualquier persona que sepa lo que es el fútbol, que haya jugado al fútbol, sabe lo que estaba pasando en este estadio aquel día. Suta, recordemos, su primera temporada en el Calcio. Procedente del Atlético Paranaense. Ventola, el disparo atrapado por Tahir. Disparos muy flojos los que está consiguiendo el Inter. Lejanos todos ellos. Y así no ponen en apuros el marco de Taibi. Aquel partido frente al Bari que yo tuve ocasión de comentar. Lo que más me acuerdo es del gol de Tuta. Y no, Mariano, no. Baltolina echándose las manos a la cabeza. Sí, porque los que se sorprendieron del gol no fueron los jugadores del Bari. Fueron los jugadores del Venecia. Y insistimos una vez más. El entrenador del Venecia le echó una pequeña bronca, una pequeña reprimenda a Tuta. Esas cosas siempre suelen acabar mal. Hace mucho tiempo me contaba Jorge Valdán una anécdota muy curiosa. Y en un Mundial, además. Estamos hablando del Mundial 86. Un partido entre Argentina e Italia. Cuando el resultado, al descanso, me parece que iban empate a uno. Y bajaban los jugadores italianos diciéndole a los argentinos, por el túnel de vestuarios, parello, parello. O sea, que empataban, que les venía bien a los dos. Pasaban a la segunda fase. Nada más empezar, a un italiano se le ocurrió pegar un tiro al palo. Y ahí Maradona dijo que se rompían las hostilidades. Entonces, Maradona logró un golazo tremendo aquel día, por cierto. Con lo cual, bueno, pues salimos prácticamente de dudas de que aquel partido, no es que estuviese amañado, pero que a los dos equipos les interesaba a Australia. Les interesaba, sí, sí. Bueno, no se llegó al nivel de descaro de la Alemania a Austria, al Mundial 82 en Gijón, ¿no? Bueno, aquello fue... Como fue, 22 súbditos austríacos y alemanes estafan a 50.000 personas en Molinón. Era el titular de un diario. Y Argelia se quedaba fuera del Mundial. Y Argelia, que había hecho una buena primera fase, además. Era un grupo complicadísimo, se quedó fuera. Ojo ahora al lanzamiento de la falta. Parece que puede ser finalmente Béntola el encargado de efectuar el disparo. Roberto Baggio con la pierna derecha, amagó. Y ahí puede haber cartulina amarilla a la salida de Michelli. El colegiado máximo de Santis que vuelve a colocarlo en la barrera. Celías que pide que la barrera se coloque a su distancia. Justa que se está partiendo de risa. Bueno, en definitiva, que hay un lío montado para que el colegiado pueda colocar la barrera. No ha colocado nada. Y ahora sí parece que se puede efectuar el disparo. Balón rechazado en la barrera. Y ahora lo que hay es saque de esquina. Vamos a ver. Está en mano, creo. En mano. En mano o falta. Vamos a ver. He señalado alguna infracción de un hombre de la barrera. En mano. Ahora claramente lo estaba indicando Máximo de Santis. Vamos a ver si podemos ver la repetición. Si la mano se produce sobre el área, fuera del área, sobre la línea. Aunque parece que no... Ahí está volviendo la repetición. No, fuera del área. Con lo cual no va a haber penalti. Y es que tampoco es que se vea mucho la repetición. Otra buena opción para Bayo, Yorcaef o Ronaldo. Para la prole de lanzadores, de buenos lanzadores que tiene Inter. Novelino que prepara también lo que puede ser un nuevo cambio. Y junto al balón están Bento, la Yorcaef. Es Roberto Bayo. Ronaldo que puede tocar en corto. Amaga ahora a Roberto Bayo. La barrera que no parece que se haya movido mucho. Siguen las protestas. Ronaldo protestando al colegiado. Que dialoga con Roberto Bayo. La barrera de todas maneras no está a la distancia. Ahí tiene la referencia clara del punto de penalti. Tiene que estar más atrás. Roberto Bayo busca el disparo. Balón golpeó en el rostro de Tuta. Yorcae fuera. Lo de los árbitros son las barreras en todo el mundo. Y generalizando, por supuesto. Es una absoluta vergüenza. Le tiene muy poquito respeto al fútbol en ese sentido. Y al reglamento que tanto dice en defender. Con lo fácil que es medir la distancia. Pero muchos de ellos prefieren recurrir a la vista. Y como se suele decir. No, pero ahí no tenía bien claro. El semicírculo del área existe para algo. Es para medir la distancia de nueve metros exactos. En relación al punto de penalti. Y esa barrera estaba por delante del punto de penalti. Ojo ahora la llegada de Marangón. El pase atrás. El corte. Insisto que la cuestión de medir las barreras es muy sencilla. El colegiado ahora puede prolongar la primera o la segunda mitad. Hay minutos que se pueden añadir. Todo lo que se pierda a la hora de efectuar ese tipo de medidas. Se podía añadir posteriormente. Se ganaba quizás más en fiabilidad. A lo que dice el reglamento. De cuál tiene que ser la distancia en la que se ubiquen los jugadores en la barrera. Pero muchos de los colegiados parecen que no lo entienden así. Ahora Cahuet que se retira. Y Milan es el que va a saltar al terreno. Había un cuento delicioso. Me parece que era de Osvaldo Soriano. Que hablaba de un árbitro que salía con una pértiga para medir la distancia de la barrera. Tampoco hay que llegar a ese extremo a lo mejor. Como en el fútbol americano que hay que medir las yardas. Pero no pasa nada. Por muchos colegiados se le pide que vuelva a medir la distancia. Y se niegan en absoluto. Incluso lo que hacen es mostrar carturillo amarilla al jugador que le está pidiendo la distancia. Y se enfadan como si fuera algo ilegal. Lo único que se pide es que se cumpla el reglamento. Sigue la ventaja en el marcador por tres goles a uno para el Venecia. Y el Inter que parece que no puede reaccionar cuando ya hemos superado el minuto 33 de esta segunda mitad. Y salvo cataclismo parece que el Venecia va a sacar algo positivo. Puede ser los tres puntos porque tal y como está el partido no da sensación el Inter de peligro. Ahora Tuta se queja de un posible agarrón que no señala como falta el colegiado. Fútbolista altísimo. Todos los delanteros que ha tenido en los últimos cinco años, su anterior equipo, el Atlético Paranaense, pasan del 1-80. Tenía a Paulo Rín que ahora juega en el Bayern de Múnich. Tenía a Oseas que está a buen nivel en el Palmeiras. Incluso lleva a debutar con la selección nacional. Y el último fue este, Tuta. Vemos con qué nos depara en el próximo campeonato brasileño que comienza a finales de julio. Roberto Baggio. La asistencia para Jorcaef. El disparo se pierde por la línea de fondo tras el corte de Lupi. Saque de espina favorable al Inter. Se da Jorcaef el encargado de efectuar el lanzamiento desde la esquina. Mientras Novelino, al que pueden ver, de pie fuera del banquillo en la parte inferior, sigue dando instrucciones. Nerviosísimo. Empieza el segundo palo. Ahora se pedía penalti por parte de Dioplao Simeone. Penalti cometido por Karna Shaly. Muy nervioso Simeone, gracias. Se está metiendo en todas. También se rumorea que quizás la próxima campaña podría regresar al Atlético de Madrid. Ahora indican al auxiliar que no ha señalado nada. Hay un forcejeo de los que habitualmente se producen también en los saques de esquina. Yo quisiera saber si Lipi es capaz de traer un medio centro de garantías a este equipo. Simeone es un fantástico complemento, pero nunca el jugador para dirigir el juego de un equipo. Como tampoco los Cahuer, como tampoco quizás los CAC, Elías ni Paulo Souza. Tiene una masificación de jugadores para ese puesto y ninguno ha rendido al nivel esperado. Si menos al menos sí en la parte que le toca. En la recuperación del balón, al despliegue físico. Factores del juego que dominan de maravilla. Que además van muy de acuerdo con su carácter. Atrapa Frey ese envío en largo. Jugando nuevamente el Inter ya en terreno de juego del Venecia. Véntola. Véntola cayó al suelo, no puede superar a Carnachali. Saque de banda favorable al conjunto de Roy Hodgson. Celias. Simeone. Simeone encuentra en vertical ahora a Ronaldo. Que trataba de combinar a su vez con Roberto Baggio. Recuperó Simeone. La posesión para el Inter Bergomi. Asistiendo a Milanese. El hombre que recuerden ha sustituido a Cahuet. Envió largo. Sobre Véntola. Toda la ventaja es para Bilica. Que deja que se pierda el esférico por la línea de fondo. Saque de puerta favorable al Venecia. Ahí vemos Bilica como llevaba toda la ventaja en esa jugada. Taibi, un ex del Milán al igual que Lora Maniero. Muchos jugadores de Milán los que ha conseguido este año en Venecia. Con Recova también, otro de los hombres que venía del Inter. Mala suerte para Taibi quizás. El año pasado no tuvo una gran actuación en el Milán. Lo pasó bastante mal en una fase en la que el equipo no estaba jugando bien. Además, una temporada bastante asiaga para el equipo milanista. Decidió cambiar de aire, si sea Venecia. Y lo que es el mundo del fútbol. Ahora mismo no está jugando ni siquiera Rossi, el guardameta titular en el Milán. Y las cosas le están saliendo fenomenalmente bien también al Milán. Con Aviati, el joven guardameta que ahora tiene bajo el falso. Era el tercer portero del equipo. Cartoni amarilla para Milamese por la falta. Por agarrón sobre Marangón. Un Milán que de cara a este final de temporada, a lo largo de la temporada ha sido como se podría buscar el símil en un corredor de fondo. No se diga un sprinter. Empezó tranquilamente, siguió su ritmo, siguió su ritmo, siguió su ritmo. Ritmo que siempre ha estado entre los 3-4 primeros de la clasificación. A comienzo de temporada, porque hay que decir que por encima de cualquier otra consideración, lo primero que hay que decir del Milán, que yo creo que va a ser el campeón, es que es un equipo que estaba en plena temporada de transición. Con un técnico nuevo, con una remodelación bastante importante de su plantilla, con muchos jugadores recién llegados. Y que quizás no se esperaba estar ahí tan arriba al final del campeonato luchando por el título hasta las últimas jornadas. Pero desde luego que ha jugado sin bastante presión, yendo a remolque. La presión era para la Lazio, para Eriksson, que además es un especialista en perder campeonatos en las últimas temporadas, como le pasó en las últimas jornadas de las temporadas, como le pasó en el 86 con la Roma. Recuerdo que perdió un partido frente al Leche, que estaba descendido, y tiró el título por la ventana. Lo mismo le pasó a la Lazio en la pasada campaña con la Copa de la UEFA, que perdió precisamente ante el Inter, en el mejor partido del Inter de la pasada temporada, o en la Copa, frente al propio Milán. El Milán ahí sin demasiada presión, con ráfagas de buen fútbol y con muy buenos jugadores en muchas líneas. La verdad es que ha hecho una temporada bastante completa, ¿no? Temporada que posiblemente corone con el título liguero, ya lo veremos el próximo domingo. Es capaz de ganar en Perulla. Tuta luchando por ese balón, lo consigue recuperar. Pedone el que llega por el esférico y trata de situarlo nuevamente en el área del Inter. Tuta de espaldas a la portería, junto él está Bergomi. Marangón levanta la cabeza, también esperando la llegada de algún compañero. Sigue manteniendo en su poder el esférico. Tuta renuncia ahora al ataque el Venecia, prefiere mantener la posesión del esférico en estos minutos finales. La única jugada en la que por lo menos está tratando de cuidar un poquito la pelota, ¿no? A pesar de que se complica la vida en cada pase. Se nos da idea también de las dificultades que tiene el Venecia para jugar el balón. Lo tiene complicadísimo. Le cuesta horrores hacer llegar, durante toda la temporada, le cuesta horrores hacer llegar un balón arriba, y va en buenas condiciones para que Recova invente algo, para que Manero tenga algo que rematar. Nuevamente Yuri Yorkaev, asistiendo a Roberto Baggio. Baggio quiere irse de Karnaschalli. Karnaschalli que lleva al suelo. Baggio se escoró ahora en exceso, buscando la combinación con Yorkaev. El envío para Béntola dentro del área, Dalcanto protegió. Finalmente saque de puerta cuando estamos llegando al minuto 40 de esta segunda mitad. Cinco minutos, poco más de cinco minutos, lo que le resta al Inter para tratar de buscar el empate a tres. Si es que lo puede hacer. De momento va perdiendo 3-1 frente al Venecia. Venecia que cumple su decimoprimera temporada en la máxima categoría del calcio. Este equipo había estado varias temporadas consecutivas en los años 40, concretamente, primera división. Después otra época, en los años 60, temporada 61-62, 62-63 y 66-67. El año pasado quedó, si no recuerdo mal, segundo en la Serie B, por detrás de la Sardinitana, que fue el campeón. Pero, por lo menos, ha sabido mantenerse, ¿no? Un pasado fatal, de todas maneras, los equipos con menos experiencia en la Sardinitana, porque es un conjunto muy joven. El remate de Tuta, que es lo mejor que tiene. Por encima de Frey. Lo mejor que tiene, por arriba va fenomenal, marca muy bien los tiempos y casi ni siquiera tiene que saltar. Crea muy bien el espacio para el remate. La segunda división italiana, por cierto, que está que arde. Es muy factible que vuelvan dos históricos a la Serie A, el Verona y el Torino, que parecen haber abierto huecos sobre sus perseguidores. Después están equipos como el Lecce, el Atalanta, el Treviso, el Nápoles lo tiene complicadísimo. Y otros equipos como, otros ex-equipos de primera, como el Genova, ya lo tienen imposible. Incluso algunos ya han descendido a la Serie C1, a la Tercera División. La Retiana y el Cremones, entre ellos, que no hace mucho estaban en primera. Una Serie B en la que la próxima temporada va a estar también la Sampdoria. Subir de ahí es un pozo. Y con los resultados que se han dado en esta jornada, ya están descendidos matemáticamente el Empoli desde hace varias jornadas. Vicenza y Sampdoria. La Sampdoria ha empatado a dos en Bolonia. Pero Bolonia es que ha marcado el gol del empate en el minuto 46. El Piacenza ha logrado también llegar a la última jornada con muchas aspiraciones de salvación. Con casi todo a su favor. Ha ganado en Parma 0-1. El Caglari ha caído en Roma 3-1. Y la Sarnitana le ha ganado Inestremis en el minuto 43 al Vicenza por 2-1. Atención a la última jornada. El Venecia ya está salvado, por cierto. Se va a quedar con 42 puntos. La Sarnitana tiene 37. Es el cuarto clasificado por abajo. El Perú ya es el quinto con 39. Piacenza y Caglari tienen 40. En la última jornada se enfrentan Perú ya Milán. Con el Milán jugándose el título. Necesita lógicamente la victoria. O hacer por lo menos lo mismo que haga la Lazio. Ese partido que recuerden van a poder seguir en directo aquí en el fútbol mundial. Todo esto la Lazio, por cierto, juega en Parma. El Parma ha ganado dos títulos. La Copa Italiana y la Copa de la UEFA. Pero yo sé que Malesani tiene muchísimas ganas de convertirse en el juego de la Liga. Un tipo muy ambicioso. A mí me cae muy bien, la verdad. Me gusta como técnico. Y lo cierto es que él lleva muchos meses repitiendo que está esperando ese partido con muchísimas ganas. Primero porque se creía que iba a estar el Parma y arriba luchando por ese tercer título de la temporada. Que ya fue imposible. Sí, tres o cuatro jornadas. Más o menos. Pero que no se espere el Lazio a un Parma que se vaya a meter ahí atrás a esperar el partido. Fenomenal temporada la de Malesani. Interesante. Y partido interesante el del Milán con el Perú. Ya para los hombres de la Salernitana que van a tener ese último compromiso importante. Habrá que ver qué es lo que puede suceder. Y es que a la Salernitana Raúl le salen las cuentas. Ganar en Piacenza que es lo que tiene que hacer. Y entra dentro de lo muy lógico además que lo haga. Porque es un equipo muy ofensivo y el Piacenza ya está prácticamente salvado. Y que el Perú ya pierda en Milán. Que también es bastante lógico. También es bastante factible. Milán al fin y al cabo está jugando el título y no debe dejar de desaprovechar esa fenomenal ocasión. Pese a enfrentarse a un equipo que se cierra mucho atrás pero que cuenta con delanteros importantes. Ronaldo que no puede llegar al disparo en esa jugada. Finalmente saque de banda para el Inter. Minutos finales. Los que estamos viviendo en este partido del Venecia y el Inter. 3-1 sigue venciendo el conjunto de Walter Novelino al de Roy Hodgson. El disparo que se pierde por la línea de fondo en saque de esquina favorable al Inter. Venecia que cerrará la temporada en Dele Alpi el próximo domingo enfrentándose a la Juve. Una Juve que también se está buscando el puesto en Europa a la próxima campaña. Envío cerrado ha despejado Taibi. La Juve por lo menos no está fallando en esta recta final. Ha derrotado al Bari en esta jornada por 0-1. La quedan Milan, Lazio, Parma y Fiorentina ya clasificados matemáticamente para la Champions League. Roma, Juventus y Udinese buscarán las dos plazas de la Copa de la UEFA. Pero bueno, es otro de los equipos que también ha confirmado en esta campaña que no fue flor de un día. No, yo creo que se le fue el técnico que revolucionó al equipo y dos jugadores importantes, sobre todo Bierhoff, también Gelbeck, en Milan. Fuera de juego en el que incurrió Tuta. El Inter a la desesperada volcándose sobre la portería de Taibi. Zanetti. Un gol que combinaba rápidamente con Ronaldo. Con tanta desesperación como con poco fútbol. Este Inter de Milan en la segunda mitad que en ningún momento ha dado la imagen, por lo menos, de tener algo de ambición y de ir a intentar remontar el partido. Milanese. En el centro ha encontrado a Zanetti. Ronaldo, Zanetti, Yorcaev. Yorcaev asistiendo ahora en la derecha Celias. Nuevamente Ronaldo dentro del área. Se escora demasiado, le ha cerrado bien Vilica. Disparo. Atrapó Taibi. Sensacional el disparo. Y también sensacional la parada. El disparo de Roberto Baggio. Se rompió el pecho. Y Taibi vemos repetida la internada de Ronaldo. Que dejaba el balón para Roberto Baggio con la pierna derecha. No se lo pensó dos veces. Y Taibi que cerró muy bien el hueco. Vamos a ver cuánto tiempo va a prolongar esta segunda mitad. El colegiado. En la primera parte, recuerden, tan solo un minuto de prolongación lo que se efectuó. Inter se va a quedar, perdona Raúl, Inter se va a quedar en novena posición. Exactamente en mitad de tabla con 43 puntos. En la última jornada, recordemos que el Inter juega frente al Bolonia. Bolonia está un punto por encima. Pero es que ya tiene a un punto, inmediatamente detrás, al Bari y al Venecia. Equipos que luchan, o que luchaban durante buena parte de la campaña por no defender. Tremenda. El dato lo dice absolutamente todo. Parece que hay también un cambio ahora en el Venecia. Ya para perder al máximo tiempo. Se está despidiendo Perone del colegiado, también de sus compañeros, para que sea Pistone el que salte al terreno de juego. Un ambiente festivo en Venecia, en la ciudad de los carnavales. Porque su equipo permanece ya matemáticamente una temporada más. En la primera división, a la que tanto le costó llegar en los últimos años. Siempre parecía un candidato a subir de la Serie B a la Serie A, pero siempre se quedaba en el camino. El año pasado lo consiguió. Y esta campaña, Mariano y Recova, mediante, aparte del trabajo colectivo, pero sobre todo con esos dos buenos futbolistas, con los goles de esos dos buenos futbolistas, va a lograr la permanencia. Roberto Baggio, insistiendo todavía en buscar la portería rival, va a tratar de acortar diferencias. Hemos superado ya el minuto 45. No hemos podido ver cuánto era el tiempo que se iba a prolongar esta segunda mitad milanese. Envío largo sobre Béntola. Toda la ventaja va a ser para Taibi. No tiene ninguna prisa a la hora de poner el balón en movimiento. Presión tímida de Béntola. Y Taibi que se ve obligado ya a situar el balón en largo. Buscando a Tuta, el corte de milanese. Bueno, la alegría entre los jugadores del banquillo del Venecia. Para menos ya conocen también, lógicamente, el resto de resultados han duchado a Novelino. Bueno, pues todavía no acaba el partido. Novelino que con cara también de circunstancias quiere dirigir en estos últimos instantes. Yorcaev, el recorte dentro del área. Se escora buscando el centro. Hacia el segundo palo demasiado largo sobre Roberto Baggio. Ha cortado Dalcanto. Fanetti, el centro. Muy forzado también. La salida de Taibi que atrapa sin mayores complicaciones. Y prácticamente se puede ya ir celebrando por parte de los aficionados del Venecia. Ese logro de permanecer una temporada más en la serie del cancho. Siempre es bonita la alegría de un modesto a pesar de que este equipo haya tenido muy poquito fútbol. Salvo las apariciones de Recoba de Marino y muy poquito más. No sé, pero la verdad es que solo con eso le sobra al Venecia para permanecer la próxima temporada en la élite del fútbol italiano. Final del partido, la última salida del Inter. Un partido absolutamente patético de nuevo. Está el de los hombres de Roy Hodgson y el Venecia que se queda una temporada más en primera. Bueno, pues la alegría que estamos viendo en Walter Novelino. En todos los jugadores del Venecia. Que a buen seguro van a celebrar. Vemos a Recoba que después de la sustitución se había enfadado, en este caso con su técnico. Y bueno, pues parece que ya ha solventado los problemas. Les veíamos abrazándose. Vemos también la celebración en la grada para todos los aficionados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!